Yo estoy aburrida, o ya sé, como Meli dijo que se va a poner más delgadita que yo Ya sé lo que yo puedo hacer, porque como no quiere jugar conmigo Voy a pedir un deseo a que se le cambie el color de pelo para que ella esté transformada Me voy a poner en forma, me voy a poner en forma Ahora sí voy a molestar a la Meli Querida libretita, píntale el pelo a Meli muy foforescente, como dice mi mami Un foforescente Tapalita, tapalita, tapalita Voy al baño Le habré pintado el pelo a Meli, no la he oído gritar, la verdad no sé ¿Estaba loca? ¿Será que no funcionó, libretita? ¿Me estás quedando mal? ¿Dónde le he patido la piel? ¡Ay, no, ya! ¡Ah! ¡Mami! 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 ¡Ah! 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 ¡Mami! ¡Ah! ¡Tu pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lily, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tú fuiste, ¿verdad? ¡Dame mi libreta! ¡No te lo voy a dar! ¡Ah! ¡Tú pediste que me pintara el pelo así! ¡A mí no me gusta! ¡Mami! ¡Mami! ¡Titiriri, titiriri!